¿Qué tal chavos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Game... del Rincón del Gamer. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon, ¿cómo están? Y vamos a darle a los comentarios en este rincón y las discusiones que se van a poner sabrosas. Muy, muy buenas. ¿Y cuál es el tema, mi querido Changuito? Pues mira, últimamente llegó la noticia recientemente del nuevo Xbox, ¿no? Que ya no va a tener este lector de discos y se va a llamar el Xbox Scarlet. Así es, vamos a hablar de esta consola y, bueno, ¿Qué opinamos también de la nueva generación de consolas? Sí, porque como ya sabrán, ya está como más o menos a la vuelta de la esquina y cuáles son nuestras expectativas. Nuestras expectativas, quejas, sugerencias, recomendaciones. Yo creo que no las van a tomar en cuenta, pero obviamente vamos a tratar. Sale pues aquí. Iniciamos. Pues bien, vamos a hablar de esas consolas. Y bueno, la primera que tenemos en puerta ya es la Xbox Scarlet, ¿no? Que es una... no vamos a decir que es nueva tecnología. No, claro, no. Lo único que tiene, digamos... Es una variación de la... Variación de esta generación. Sí, claro. Y no le agregan algo nuevo, sino que ya sabemos que es la misma, que es 4K. Sí, claro. Supongo que ha de ser un Xbox One S, pero sin lector de discos, ¿no? Yo creo que es más como el Xbox One X. Sí, es cierto, tienes razón. X y, pues, la única opción es quitarle esta parte del lector de discos, como bien mencionaste. Y el punto bueno, si es que llamarlo así, es de que esa consola de todos los ojos van a ser descargables. Ya había streamsy, digo, digitales y, pues, los que no son amantes de lo digital, bueno, muy amantes de lo digital y amantes de lo físico, pues, yo creo que ahí va a haber un tema. Ajá, sí, la verdad es que nosotros siempre peleamos porque nuestros juegos los tengamos así en físico y poderse los presumir a los compañeros. Aunque me... por ejemplo, no sé, se me ocurre decir, ¿sabes qué? Te vengo a presumir mi NBA, ¿no? Aquí está mi juego, me lo compré. Y a lo mejor tú dices, está chido, a mí no me gusta NBA, disfrútalo, ¿no? Y, este, nada más ves el disco, así está bien, juegale, ¿no? Y que esta diferencia de tenerlos en digital, que es de, mírate, tengo que prender la consola y de entrar a la galería. Sí, claro, digo... Tienen sus pros y sus contras, pero siento que no estamos como que todavía en ese grado de... ¿En esa era? En esa era de decir, ah, estamos como para juegos digitales. Yo opino que es como poco a poco, ¿no? O sea, digo, necesariamente, posiblemente, en el futuro ya no vaya a haber juegos físicos. De hecho, este... Bueno, nosotros que somos de como que de la vieja escuela, nos gusta tener, o sea, nos gusta sentir esa sensación de tener los juegos, tocarlos, este, a lo mejor para adornar en tu recámara o en tu estate, este, y sentir que son entre comillas tuyos. Así es. Pero ya en un, como tú dices, en un juego ya descargado, digital, bueno, pues no se siente como que... No es la misma sensación, vaya. Ajá, sí. Sí, y aparte también implica... Bueno, hay ventajas y desventajas, ¿no? Digo, ventajas que, bueno, ya no tienes así todo, todo tu, bueno, ¿cómo se dice? Todo tu relajo. O sea, si no eres un buen, este, gamer, este, ordenado, y todo ya lo puedes, en cambio, en digital, pues ya tú lo tienes todo guardado en una memoria. Que, digo, hay contraparte en todo lo de que necesitas tener una buena, este, una buena capacidad de memoria. De almacenamiento. De almacenamiento, perdón, para tener tantos juegos, que ahorita ya piensan muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que estas consolas nos van a pedir mucho a, a, en cuanto al almacenamiento, y si de por sí ya estamos hablando que son consolas caras. Sí, claro. Este, carísimas, por ya, por la resolución 4K, y por todo lo que se necesita para reproducir juegos a este nivel, y, este, te voy a tener, eh, quitarnos ese alitamiento de conseguir los juegos de alguna manera, y lo digo de alguna manera, porque ya también es engorroso y fastidioso. Te compras tu juego físico, y en el momento de meterlo a la consola, te pide una actualización, ¿no? Sí, eso ya. O te pide una, un DLC, una descarga de corrección de errores, o de mejora gráfica, entonces eso también pega mucho a los jugadores. No, y te das cuenta, desde la generación pasada, tú cuando comprabas un juego nuevo, y lo insertabas en tu consola, era, de ley, una actualización. Así es, sí, sí, sí. Entonces, es seguro que va a seguir ocurriendo, con los juegos físicos, pero ya no están mejorados, optimizados al 100% a la hora de su lanzamiento, y bueno, pues es como que la ventaja que contendría esta consola Scarlet, pero pues la verdad es que yo lo veo como medio complicadón, porque no es lo que quisiéramos tener. Pero, yo siento que no es lo que quisieras tener. De por sí, ahorita estamos batallando muchos gamers, de que tenemos varios juegos, porque sí, hay que ser realistas, ¿nos gusta tener varios juegos? Sí, claro, muchísimo. No te puedes encasillar en tener solamente tres títulos en tu consola, que sean descargados, y bueno, este, tampoco es justo, yo sí lo veo, que tengas que eliminar juegos para poder descargar otros, ¿no? Ese sacrificio no se me hace viable o válido, y bueno, este, es uno de los puntos malos que va a tener este tipo de consolas, ¿no? Porque el gran almacenamiento, también es un costo muy elevado, ¿no? No es lo mismo decir tener un tera, que tener diez teras, ¿no? Esta gran diferencia es abismal, y también se presenta en el costo-beneficio, ¿no? Sí, no sé de cuánta capacidad vaya a ser la memoria que tenga por default, o... Y tiene que ser alta. Sí, tiene que ser alta, pero supongo que debe de ser, este, ¿cómo le llaman? Expandible. Sí, o sea, puedes poder expandirla, pero ahí es donde va a ser el verdadero costo, ¿no? Exactamente. Comprar memorias, o bueno, ¿cómo le llaman? Este, discos duros externos, pero de una muchísima capacidad, porque ya los juegos, uno pedorro, yo creo que anda, pesando que unos 70 gigas, 50, 60 gigas, lo que un disco de Blu-ray le doblijamos. Hay juegos, hay juegos, por ejemplo, este, Gears of War pesa 120 gigas. 120 gigas, o sea, más de un disco de doble capa del Blu-ray, creo que, ¿cuánto es lo máximo? ¿como de 50 gigas? Creo que está en 50, 60 gigas, más o menos, sí. O sea, imagínense, digo, puede caber, digo, ya, la ingeniera para comprimir, yo creo, pero de todos modos, imagínense, si tú tenías un tera, te alcanzaría para unos ocho juegos. Juego, ocho juegos. O sea, no, yo siento que no es suficiente. No es suficiente, exactamente, además, aparte de lo que quieras, no sé, agregar películas, música, ¿no? Sí, claro. Tu safe, o este... Y supongo que las futuras actualizaciones ocupan memoria en tu disco duro, ¿no? Así es, sí, entonces, esto sí nos va a mermar de alguna manera en esas consolas y, pues, obviamente, entendemos la ideología de los, este, estos, empresas de Microsoft en particular, que es lo que estamos hablando en este momento, de que lo hacen, pues, por el fin de vender, ¿no? Pues, sí, más accesorios puedan vender y la unificación ya de las consolas con la PC, ¿no? Que es lo que quieren más ellos, el crossplay. Sí, sí, ya lo estamos viendo en la... ¿cómo le llaman? No es una alianza, pero es como una especie de... no sé cómo, ahí no se me viene a la mente que ahora con Microsoft y Nintendo, un acuerdo con Nintendo, para que Microsoft tenga sus franquicias en Nintendo, en la Switch. Digo, pero bueno, eso ya será otro tema y siento que, bueno, retomando lo que dejamos, Microsoft hace eso por la tendencia. Ya, como todos sabemos, de alguna manera, se supone que... Bueno, yo creo que de alguna manera u otra está buscando la forma de aplastar a PlayStation, que es su principal competencia, que es la empresa que ha vendido más consolas. Entonces, la única forma de hacerlo es tener a todas las demás compañías que se dedican a eso de los videojuegos de su lado. Ya tiene a Valve, ya tiene a Origin, ya tiene, este, a Nintendo, que es la última que se acaba de agregar, ya tiene, pues, teniendo a Nintendo, tiene a Sega. Entonces, este, obviamente PlayStation, pues, ¿con qué se queda? No siempre le va a durar, este, Naughty Dog, por ejemplo, que es como exclusiva de... Sí, es una de sus, así como lo fue Ray en su momento con Nintendo. Exactamente. Y, pues, digo, ahorita Nintendo, perdón, Sony, es como que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ser, o sea, cuál va a ser su, su, cómo se dice, su movimiento de ataque. Exacto. Para contrarrestar, contrarrestar todo lo que va a ser Microsoft o Nintendo. Nintendo es como muy, este, muy conservador y a lo mejor va a haber, él está yéndose por otro camino, pero en cuestión de Microsoft sí, sí está haciendo su, 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 está moviendo sus, sus, sus piezas de ajedrez. De una manera muy estratégica. Sí, claro, digo, así como tú lo dices, este, él quiere ya irse en otro rumbo, junto como está la tendencia hoy, que como todos sabemos, ya el disque futuro, futuro de los videojuegos, pues, ya era digital. Bueno, más allá de la era digital, que no ha cuajado bien, yo siento que apenas estamos como que... Sí, es poco a poco, digo, es una versión beta. Pero voy a la, no, voy a la era digital de los juegos que ya no van a ser físicos, o sea, es que como que siento que esta tecnología se está yendo, se está desplazando muy cañón, o sea, hay que entender, yo sí lo veo, los juegos eran físicos. De ahí tienen que entender y tenemos que dominar, entender que, por ejemplo, como esta consola es Karet, que los juegos los voy a descargar, van a ser todavía míos, ¿sale? Pero en mi consola, o sea, puedo tenerlos en mi consola. Ah, sí, claro. Yo lo entiendo como eso como digital, ¿no? Tener el juego digital, no físico, pero es mío todavía, pero en mi consola, y si me la llevo a algún lugar donde no tenga conexión a internet, pero yo quiero jugar, seguir jugando el título, el modo historia, obviamente, pues lo puedo jugar sin problemas, ¿no? Y ya después saltar a la siguiente generación, a la siguiente tecnología que sería ya los streaming, ¿no? El on demand, o los juegos on demand. Entonces, este, creo, siento como que dan, todavía no nos adaptamos a la era digital y ya estamos en estos juegos on demand, entonces, este, bombardean por muchos lados, ni siquiera dejan cuajar qué es lo que está pasando con esta generación de consolas, ¿no? Tanto el PlayStation 4 como el Xbox One, en todas sus variantes, no han sido explotados al 100% porque no hay empresas que les den el alto, pues digamos, potencial gráfico, ¿no? O sea, acaso hasta ahorita Resident Evil 2. Sí, digo, como tú bien lo dices, este, yo creo que la potencia gráfica ya va a ser como que a un lado, aunque obviamente Microsoft y Sony van a sacar sus consolas bastante más potentes que las actuales, claro. Pero ya se van a ir como en ese camino, bueno, por lo menos Microsoft no había streaming, ¿no? Y yo creo que más adelante, más que guerra de consolas, y eso lo vamos a ver con mi Stadia, si es que sale bien. Ya no va a ser una guerra de consolas, sino yo, es más bien que va a ser una guerra de, de... Juegos on demand. No, 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 de guerra de servicios. Sí. Una guerra de servicios, este, ¿quién, cómo, quién ofrece, quién ofrece más o mejor, ¿no? Al final de cuentas, la verdad, vamos a ser siempre los videojugadores, pero... Ah, sí, debería ser. Pero ya no es... A lo mejor, yo a lo mejor, pues soy de otra generación. Sí, como nosotros ya lo vamos a ver raro, porque nosotros fuimos, como bien te digo, de la vieja escuela. Pero yo siento que es, es, es la evolución normal de los juegos, como, como lo le pasó al azar. Que antes el, el pináculo, digamos, de los videojuegos eran en arcade. Así es. Después se fue abajo porque vieron que el futuro eran las consolas. De hecho, ya las compañías, ya no sacaban tantos juegos en arcade y se iban a consolas. Lo mismo no está pasando. Así es, estamos evolucionando. ¿Qué pasó con la música? Y está evolucionando. La música ya, el que, el que saca, los, ¿cómo se dice? Los artistas o los grupos que sacan, eh, su, su música, te vean discos. Es más puro por amor al arte, obviamente, porque ya todo es, este, en Spotify y otros, eh, vía descargas, ¿no? Bueno, así es. Tengo una pregunta. Dime. Eh, ¿conociste a este cantante, como se llama, Freddie Mercury y su grupo Queen? Ah, sí, claro. ¿Marcó un cambio antes o después, musicalmente? Pues supongo, un día, no soy muy, ¿cómo te explico? O sea, soy muy, sí me gusta su música de Freddie, de, bueno, de Queen, y este, pero no soy tan fan o tan serio. ¿Crees que marcó un antes o un después de su música o creó un género o marcó un antes o un después? Es que era como, es, es, es que bueno. Es que, luego, le hago el comentario de por qué alguien nos comparó con los dos Beatles, ¿no? ¿Neta? O compararlos con, no sé, Sinatra o compararlos con otros tipos de música. Mira, en cuestión de música. Y decir, ¿es que marcó un antes o un después? Yo nomás me quedé esa pregunta. ¿Musicalmente crees que marcó un antes o un después? Y dijeron que sí. Ah, y ahí termina la discusión, ¿no? Porque no es lo mismo saber de música que aferrarse. Es decir, el grupo que a mí me gusta es, es, marcó, hay gente fanatismos que dicen que lo suyo es el, como el, el auge de algo nuevo. Y no es verdad. Pues es que más que dicen un marcó un antes o un después, no sé, yo supongo que para ellos. Para ellos. Son fans, a lo mejor. A lo mejor para uno que no es tan fan de cierta música, pues nunca va a ser relevante eso, ¿no? Así es. Pero, pues bueno, vamos a ver ya por último de estas dos consolas que anunciaron. Ajá. Que fue la PlayStation 5 y el Xbox One. ¿Ya se anunció la PlayStation 5? Hay rumores. Hay rumores, ¿no? Que era la PlayStation 5 y el Xbox One, bueno, Xbox Two, ¿no? Xbox Two, sí, claro. Haciendo esa referencia a la siguiente generación ya. Entonces todo el mundo dice que se va a venir, que se van a presentar en junio, que ya estamos. Prácticamente. Prácticamente unos cuantos días o semanas de este evento. Es en junio, valga la redundancia. Y este... Y la verdad es que si no están como que emocionados de estas nuevas consolas. Pero también por un lado, a los que son dueños de estas consolas también como que yo siento que molestos. Porque no han salido juegos, yo creo que lo suficientemente buenos para explotar las consolas. Si acaso, y repito, dos grandes títulos. Resident Evil 2. Sí, o a lo mejor Chanson Red Dead Redemption. Siento que está pasando sin pena ni gloria. No fue el título que salió muy hypeado en su momento por Rockstar. No, a lo mejor sí es un exitazo, pero no como a las anteriores. Resultó que yo me estoy investigando y resultó que salió con muchos bugs, al igual que los estas hacen. Ah, sí, sí. Bueno, y es que es un juego titánico, no sé cuánto va a haber costado. Pero ya sabes que esos de Rockstar nunca escatiman en el precio. Entonces, otro juego que a lo mejor también... Yo siento que pasó sin pena ni gloria de Kratos. God of War. Del nuevo. Fue un... O sea, yo siento que a tablas... O sea, dices, vendió cuatro millones y tantos para esa serie. Que es un juego de su magnitud, pues no es mucho. Pero ayudó a Sony a mantener la franquicia. Porque yo siento que ellos no querían... O sea, no, sí quieren. No, pero me refiero, esperaban ganancias. Más. Más. Sí, digo, eso nada más fue como mantener la franquicia saludable. O sea, que tengas la atención de los jugadores. Porque fue un excelente juego. Y nada más, pues ahí tenerla, ¿no? Y crear hype para el siguiente, ¿no? Sí, yo sí lo veo también. Sí, claro. En ese estilo. Este... Y bueno, otros juegos que hayas dicho, este... Que desgasten tu consola potencialmente. ¿Cómo los hay? Hay muchos, pero a lo mejor... O sea, potencial. O sea, que digas, esta sí desgastó mi consola. No, o sea, todavía faltan, obviamente. Que todo le puede sacar más provecho a la cosa. Y sería, por eso te decía, que si los anuncian en este E3, esperemos que no. O si las anuncian para el siguiente año, que también espero que no. Yo creo que si lo anuncian en este año, sería lanzamiento para el siguiente, no para este. 2020, dicen. 2020, finales de 2020. Pero aún así se me hace muy pronto, porque estas consolas, yo creo que tienen todavía mucho que dar. Sí, posiblemente. Aunque ya tienen que... A ver, salieron en noviembre del 2013. 14, 15, 16, 18... Bueno, ya en este 2019 serían 6 años. Ya están en su... En sus últimas. Pero bueno, no fueron exportadas como a lo mejor fue la PlayStation 3 o... Ah, no, claro. Fue una de las generaciones más largas. Sí, bueno. Vamos a ver, yo creo que fue una... No dorada, pero a lo mejor la generación plateada. Porque la dorada siempre va a ser la de... ¿Super Nintendo? Super Nintendo. Yo creo que sí, y este... Pero bueno, me refiero más longevas, duró muchos años. Exactamente. Y el problema de estas consolas es de que... Pues que van a querer o que vamos a querer que tengan, si nos anuncian. O que esperamos que tengan, porque ya vemos que la realidad virtual... No, no, no está pegando. Como que no, a lo mejor un poquito... Unidad de PlayStation está muy debajo. Mencionaron en Xbox que su realidad aumentara. Este, que tampoco vimos nada, no vimos absolutamente nada. ¿Qué más te podría decir de por ahí? Este, el Kinect, tampoco. Eso nada más fue un rato, eh. Entonces, este... No hay. O sea, es que definitivamente... Si nos meten en este tipo de accesorios, no van a ser explotados porque están metiendo en un... Mundo que realmente desconocemos. Y bueno, ahorita, ¿qué sería lo que nos van a ofrecer estas consolas? ¿No? Yo creo que ya tener pan con lo mismo. Xbox One X, Xbox One S, Xbox One Scarlet. Sí. Xbox One X. Y tener una nueva consola. ¿Qué es lo que me va a ofrecer? Porque ya... Yo creo que... Yo creo que seríamos felices todos. Con un potencial de una Xbox One X. Con resolución 4K. Pero, dame juegos. Sí, claro. Ay, por cierto. Creo que vamos a hacer un punto. Si todos piensan que el futuro iba a ser ya los otros Battle Royale. Battle Royale, no. Déjenme decirles que nada más es una... Una moda pasajera. Entiendan, niños, ratas. Eso no va a ser el futuro. Eso nada más es la moda movimentaria. Ya pasa la fiebre y adiós. Y si no me creen, ya le pasó lo mismo a Minecraft. Fue lo mismo con Candy Crush. Fue lo mismo con... ¿Cómo se llama? De hecho, antes, ¿cómo se llama? Es el de los Angry Birds. De hecho, hubo un juego antes de Angry Birds que se llamaba... ¿Qué? Uno de unos gusanos. Este... ¿Leming? No. No, que igual era... En lugar de aventar los Angry... Bueno, los pájaros eran unos gusanos. Ah, no lo recuerdo. Pero, por ejemplo, Plantas Contra Zombies. Plantas Contra Zombies. Este... Ah, claro. ¿Cómo se llamaba este juego? Bueno, hubo varios. Pero Fortnite, check it. Y ya no está lo mismo. Ya está bajando, bajando, bajando. Y ya después nadie se va a acordar. Sí, y ya... Este... Y más que nada por una situación, ¿no? De que ya varias empresas están lanzando Battle Royale. Que lo único que tiene de Fortnite es bueno. Y eso sí se le agradece a la marca de... ¿Qué es gratis? Aparte de que es gratis, ¿qué es crossplay? Yo creo que... Sí, claro. Nada como el crossplay. Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante ahorita. Para cualquier consola. Para cualquier compañía. Y en especial para nosotros los videojugadores. Es tener juegos crossplay. Ya basta de franquicias. Ya basta de exclusivas. Yo digo que ya debemos abrirnos. Luego, para la compra de... Todos ser hermanos y abrazar. Exactamente. Este... Es decir, pues vamos a jugar crossplay, ¿no? En esta parte. Sí, claro. Y nos conviene a todos. No importa la consola que tú tengas. Vamos a jugar el mismo juego. Está bien chingón. Y es lo que busca Microsoft. De alguna manera. Obviamente lo hace Microsoft por una simple ventaja, ¿no? Que se maneja la Xbox y maneja los PC Master Game. Ah, sí, claro. Siempre al final le cuentan por un beneficio. Exactamente. Y a la que no le conviene porque queda fuera de la jugada. Pues es Sony. Ah, sí, claro. Entonces, por eso se reusa. Pero, este... Yo creo que ese... Vaya, no es el futuro de los videojuegos. Pero sí es lo que deseamos todos los videojuegos. Ah, sí. No, yo me refiero a la cuestión del género de... Battle Royale. Ajá. Y ya dirijéndome Battle Royale. Pues ya hay varios. Ya se nos viene un Rainbow Six, Battle Royale. Un Call of Duty con Battle Royale. Un Battlefield con Battle Royale. Viene un juego de carritos con Battle Royale. Y etcétera, etcétera. Juegos así. Este... Viene de hecho un tipo RPG. Un tipo de magia y esas. Este... Estilo este... Eh... Como... Ay, ¿cómo se llama? Magical Quest y ese estilo. Sí, este... Había un juego que... De hecho... ¿Cómo se llama? Un juego guelto. Que igual era de... Que estuvo muy de moda. Ay, pero ya se me fue el nombre. Que igual era como de... Magos y todo eso. Es de ese estilo así. Sí. Este... Ya se nos viene un Battle Royale. Con la misma... Este... Tendencia del Fortnite, ¿no? De que estás en una isla. Se va cerrando un círculo de supervivencia. Sí, todos contra todos. Todos contra todos. Y el último que de comer es el que gana. Entonces... Sí, claro. Este... El Battle Royale. Mientras no le busquen otra forma de... Va... Va a terminar por aburrirnos. Yo digo ya... Juego que te avientes de Battle Royale. Todos tienen la misma temática. Sí, claro. Sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Este... Los videojugadores queremos... Este... Si se viene un Battle Royale. Pero se expande en otras áreas, ¿no? No sé... En Fifas... En... ¿Un Battle Royale en Fifa? Eh... Eh... Vaya... Lo que fuera un juego así... Ajá... ¿Por qué no se podría un... Un... Por ejemplo... Este... Existe un modo de... En Fifa... Un modo de My Player. En el cual te califican como jugador... Eh... Por ejemplo, el modo carrera. Para que me entiendas. Y por cada... Cada partido te dan una calificación. ¿No? Y este... Y supongamos que juegas con tu equipo... Tu once titular contra otro once titular... De once jugadores de este lado... Otro... Once jugadores en línea... Y obviamente el que vaya a tener mayor calificación... A lo mejor avanza de... No sé... De división... O de... Sí, como la vida real, ¿no? Exactamente. Y los que no se van quedando en las... No sé... Fuerzas básicas. En la banca, ¿no? Sí, no. Inclusive sí, ¿no? O sea... Y este... Y que no tengas tú el poder de... De hacer los cambios, ¿no? Dependiendo tus habilidades en el juego. Este... Te vas ganando la titularidad... O la banca. O sea... Sería muy chido, ¿no? O sea... Búscale. No estoy diciendo que lo hagan así... Este... En específico... Pero crean ideas de ese estilo. Sí, claro. Entonces, pues bueno... Ya estas consolas... Ya para cerrar, mi querido... ¿Qué freno? ¿Cómo las ve? PlayStation... Yo, este... Tú y... Me refiero que no me vuelvas a decir eso... Y mi... Perdón. Ahora sí vuelvo a decir... ¿Qué es? Este, perdón. Ahora sí, mi querido changuito... De estas consolas del Xbox One... Xbox Two... Y PlayStation 5... ¿Consideras que deben de tener que aportarnos? Mira, de aportarnos... ¿Qué sería? Yo siento que ya con lo que tienen... Están bien. Nada más que no hagan tonterías... Como por ejemplo... O sea... Salgan como salgan... Están bien. Pero no hagan tonterías... Eso como de Microsoft... Cuando sacó... Xbox One... Que sea que no vas a poder... Reatualizar juegos... O sea... O sea que no hagan ninguna tontería... De ese estilo, ¿no? Que empiezan con... Con que... No... No, güey... Tú... Si compras... Tienes aparentada, niña... Si tú compras PlayStation 5... Este... Ya no va a poder... Este... Vas a tener que... Contratarte a huevo... Una suscripción anual... Y... Y... Ya... Porque si no... Este... No vas a poder jugar... Conetarte en línea siempre... No vas a poder... Ajá... No vas a poder jugar... Este... La... ¿Cómo se dice? El título... No, no... El... El multijugador... La experiencia al 100%... ¿No? O sea que digas... A huevo tienes que contratar a ese servicio... No... O sea que... Sea todo... Este... Opcional, ¿no? Así es... Sí... La verdad es que sí... Y este... Ya vimos juegos como Need for Speed... Que salió así ya... Bastantito tiempo... ¿El último? Ajá... Que era en línea... Y que supuestamente... Era para eso en línea... Para este... Disfrutar la experiencia total... Y resultó un fracaso... Y resultó hostigante... De que estás jugando en línea... Al mismo tiempo que estás jugando... Tu carrera en modo historia... Y que un... Personaje X de Japón... China... Dubái... Donde tú quieras... Te esté fastidiando tu... Tu carrera... ¿No? Entonces como que sé que separar el... El vino y no mezclarlo con el queso... ¿No? Porque son cosas diferentes... Y... Pero bueno... Hay gente que así lo hace... ¿No? Sí... No... Que... Sí, claro... Como tú dices... Que saque... Lo que quieras sacar... Pero no ponen agua en tonterías de ese estilo... Que me restrinja... ¿No? Como todos que... Disparas... Y dices... Ya lo maté... No... Pero era pintura... Sí... No... Mira... Lo que... Van a salir como a lo mejor... Yo quiero que salga con... Con a lo mejor... Con mejor... Este... Bueno... Obviamente potencia... Digo... Ya se sabe que... Va a salir como unas... Dicen que a unas 8 o 10 veces más potente... Y que con servicios en streaming... Etcétera... 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 Eso me parece perfecto... Pero nada más que no hagan tonterías de ese estilo... Como acabo de decir... Por mí está bien... Pues sabiérnos... Vamos a despedirnos entonces... Muy bueno... Pues bueno... Ya saben... Darle... Suscribirse... Darle like... Y activar la campanita de notificaciones... Y esto fue... El Rincón del Gamer... Y estuvo con nosotros... En este espectacular Rincón del Gamer... Yo soy Changuito... Y síganos en nuestros demás videos... Nos vemos... Felices Juegos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!